Muy buen día amigos de Archivo Digital, continuamos con la cobertura informativa este viernes. En este momento nos encontramos en el cruce de Avenida Ayuntamiento con Avenida María Humada de Gómez, justo enfrente de esta plaza, Plaza Soriana, en donde recibimos este reporte de un accidente automovilístico en el cual se vio involucrado en el sexo masculino la cual pues circulaba en esta motocicleta color rojo y según los testigos nos comentan que se impactó contra este vehículo tipo sedán color blanco. En este momento ya elementos de la Cruz Roja Mexicana se encuentran brindando los primeros auxilios a esta persona afectada. En este momento pues como podemos ver en las imágenes ya se preparan para trasladar al herido. Es una persona del sexo masculino de aproximadamente 40 años de edad. Él tripulaba esta motocicleta color rojo y pues según nos comentan aquí los testigos el exceso de velocidad y por ahí alguien no respetó el señalamiento en este cruce y pues eso fue lo que ocasionó este aparatoso accidente. Este es el reporte preliminar que nosotros les tenemos completamente en directo desde el lugar. Vamos a estar muy pendiente de la evolución de esta noticia. Toda la información en unos instantes más la podrán consultar en Archivo Digital Colima en nuestras redes sociales así como nuestro portal adcolima.mx. Continuamos con la cobertura informativa a Archivo Digital.